abrimos en nombre de hoy la patria la sesión unida de la comisión de gobierno y seguridad secretario hay cuenta presidente se ha recibido una solicitud de la federación nacional de trabajadores y trabajadores municipales de chile para que sean invitados a participar en el debate del proyecto que se se encuentran especialmente invitados el el profesor cristian cható de la academia nacional de estudios políticos y estratégicos el general don juan y gol muñoz rodríguez jefe de la zona santiago este acompañado la mayor mariela boitano grutner y dos asesores jurídicos y la unión de funcionarios municipales de chile ufemuch en que está su tesorero jaime oláte el director cristian gajardo la directora claudia vázquez y es la secretaria carolina guerra y su presidente se integrarán algunos minutos más porque está en otra comisión eso es todo le damos la bienvenida a todos los invitados muchas gracias por venir le damos la bienvenida al subsecretario vergara buenas tardes vamos a tener tres presentaciones no es cierto y después si los senadores y será ahora quieren preguntar la idea es que aportemos unos 15 minutos cada presentación está bien para los 15 minutos para las presentaciones sí está bien ya bueno eso ya es cosa no no que no se me ponga larguero sea concreto ya entonces vamos a partir por el profesor cristian cható de la academia de estudios políticos y estratégicos anepe le ofrezco la palabra por 15 minutos profesor señor presidente muchas gracias por su digno intermedio saludar a la senadora y a los senadores aquí presentes también al subsecretario vergara y el representante de las fuerzas armadas de las fuerzas de orden y seguridad pública especialmente carabineros y y de otras instituciones bien concurro a esta comisión eh agradezco la invitación a nombre de la academia nacional de estudios políticos y estratégicos un especial saludo de parte de su director señor ronald mckentier a a la comisión para exponer este breve análisis que he desarrollado durante el último tiempo respecto del proyecto de ley eh que refuerza que modifica la ley jurídica constitucional de municipalidades para reforzar sus sus capacidades y su institucionalidad en materia de seguridad y prevención del delito voy a tratar de ser lo más breve posible voy a dejar la presentación acá si hay algunos conceptos que pudiera saltarme en beneficio del tiempo lo voy a dejar acá para consideración de igual forma si hay alguna situación o alguna alguna detalle algún detalle de esta ley que se haya previsto en razón de algunas circunstancias que hayan ocurrido en en la cámara que se originó en el diputado eh la cámara diputado y que desconozco porque en el fondo uno no conoce en la génesis de algunos conceptos que es que han escrito y redactado en la ley específicamente los argumentos eh les pido las disculpas del caso bueno y obviamente que obviaremos de esa forma si es que no tienen un carácter de de ser factibles de implementar voy a seguir el siguiente temario el concepto de coproducción de seguridad una precisión general del proyecto luego un análisis de los de los títulos pero me voy a centrar en eh énfasis en el título primero y en el título segundo que son los que más eh eh me competen en calidad en mi calidad de 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 expertos y en los que creo que yo puedo hacer algunos aportes eh primero que nada este concepto este gráfico del concepto de coproducción de seguridad que ustedes lo deben conocer repetidamente porque está en las políticas y en las estrategias de seguridad desde prácticamente desde el año desde la década del del dos mil y que es un concepto importante pero que da base o da da pie al al otro concepto que es importante y que se resalta tanto en este en este proyecto de ley como en la reciente promulgada ley de seguridad privada que es el concepto de ser coayudantes de la de la de la de la institucionalidad de seguridad pública y por supuesto está la seguridad la seguridad pública cuyo principal instrumento principal ente ejecutivo son las policías pero obviamente surge la figura de la seguridad municipal y seguridad ciudadana y también como 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 coayudante y la seguridad privada también en función de coayudante la coordinación entre la seguridad municipal y ciudadana también es fundamental y obviamente que ese rol de coayudante que ahí está disculpen está tapado pero ese rol de coayudante eh contribuye a la prevención del delito de resguardo y protección de la ciudadanía porque pongo énfasis en este concepto de la de la coproducción porque son voy a centrar mi presentación o voy a como eje conductor en cuatro aspectos fundamentales que surgen de esta ley pero que pueden ser a lo mejor mejorado que tiene que ver con la coordinación entre estos tres entidades tres tres grandes núcleos eh la interoperabilidad que es un concepto más bien militar pero que de necesidad de aplicación en el contexto de la de la coordinación y la y este concepto de la coproducción de seguridad el entrenamiento y también la profesionalización de las de las personas que ejercen labores de seguridad ya sea tanto en el ámbito municipal como en el ámbito privado para hacer una mejor para ser más efectivo este rol de coayudante algunos aspectos destacables de la ley que refuerzan la figura del director o director de seguridad pública dentro de la orgánica municipal estableciendo condiciones particulares para su designación y permanencia la definición formal de función inspectora inspector municipal viene a gratificar un rol cuyas atribuciones y tareas no estaban bien claramente definidas relevante además son las medidas de protección para las eh inspectoras para las y los inspectores de seguridad municipal así como la tipificación de agravante en el código procesal penal el cometer un delito contra un una o un inspector de seguridad municipal lo que tenga mayor respaldo es accionar y la implementación de una plataforma electrónica para el intercambio de información así como la provisión y acceso a registros datos u otros con la gran cantidad bueno el subsecretario vergara la gran cantidad de registros que se están generando en necesidades de información bases de datos plataforma etcétera es tan grande eso que se requiere por supuesto la mayor aplicación de tecnología en esta plataforma unificada que permite efectivamente compartir información aspectos que se podrían mejorar se estima que es importante que la ley incorpora un título primero antecedentes generales pues resulta vital explicar brevemente la naturaleza de la seguridad municipal este este proyecto de ley empieza de buenas a primeras con el rol de los inspectoras y las inspectoras de seguridad municipal pero hay que explicar a lo mejor en uno o dos párrafos qué significa cuál es la naturaleza de la seguridad municipal con este concepto de la corrupción de seguridad el rol coayudante etcétera planificar denominación aquí tenía una slide que por su la denominación de seguridad municipal tenía una slide que no la voy a mostrar ahora pero aparecen 5 7 vehículos de seguridad municipal incluso incluso uno dice policía municipal policía municipal seguridad ciudadana seguridad municipal etcétera seguridad varias denominaciones desde una mirada sistémica y esto otro caso importante este proyecto está centrado en un gran porcentaje en componente humano más del 80 por ciento ahora el componente humano de un sistema de seguridad estando ausente los otros componentes particularmente el componente tecnológico no sé si es algo factible de llevar adelante o de promover pero también es importante porque tiene que ver con toda la coordinación que se efectúa con toda la tecnología que existe hoy día disponible y que todos la conocemos y la vemos a diario respecto de cámaras de seguridad cámaras en las autopistas etcétera todo eso de toda esa interacción que se requiere para hacer más viable el sistema respecto a las competencias y la capacitación se estima que esta ley debería establecer mayores exigencias de la forma de ir creando las condiciones para una gradual profesional profesionalización de estos roles algunos aspectos por mejorar en los generales esos son los aspectos generales aspectos de detalle en el título primero viene complementar lo dispuesto en la ley 20.965 que modifica la de organización constitucional de municipalidades del año 2016 que la modificó sin embargo aún es discrecional el nombramiento del director o directora de seguridad pública el fondo del alcalde lo promueve y si el alcalde no lo promueve en buen fondo nombra otra persona nombra otro funcionario pero me parece que es un rol demasiado importante como para que quede discrecional en la ley si esto es así si queda discrecional quién va a cumplir todas las tareas asignadas quién dirigirá a las y los inspectores de seguridad municipal en su quehacer respecto a los requisitos para su designación son asimilados aquellos del del mismo artículo cuarto de la ley y se produce una contradicción con el nivel educacional exigido que dice que debe tener educación media y en el fondo lo mínimo que debe tener un título profesional incluso en otras partes de la de la municipal de la ley municipal dice que tiene que ser un título o puede ser un título técnico pero a mí parece que lo lógico es que sea un título profesional de aquellos que se exigen a las autoridades de la a las diferentes directivos en el ámbito de la administración pública con una oración de carácter universitario y más importante que eso a lo mejor que tenga estudios de postítulo o posgrado en temas de seguridad es decir yo entiendo que el cargo es un cargo de confianza del 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 alcalde o de la municipalidad de la administración pero es esencial que un cargo de estas características se aborde desde una perspectiva de profesionalización y de carácter técnico sea una persona experta en temas de seguridad en coherencia con el anterior sistema que en el contexto de la organización deberían existir otros cargos de liderazgo operativo intermedio esto es importante porque en el fondo que podrían ser jefes de seguridad por turno sectores encargado de seguridad por turno sectores porque y habiendo analizando un poco y comparando lo con la seguridad privada en la seguridad privada existen determinados cargos los jefes de seguridad los encargados de seguridad asesores capacitadores etcétera existe un listado enorme de personas que deben ser competentes deben ser certificadas a través de los s10 respecto a sus competencias y aquí está el director de seguridad y los inspectores y entre medio el director de seguridad tiene una labor directiva tiene que estar en la municipalidad planificando la 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 seguridad quién es al quién es el si el encargado de un turno de seguridad que esto en la práctica existe en las municipalidades hay un encargado de turno de la de un de un determinado turno de de diez turnos otro turno nocturno esa persona tiene que tener un también una certificación una calificación no puede estar entre medio digamos no sabe que mire los inspectores están calificados y certificados los directores también entre medio no hay nadie por lo tanto yo propongo que en fondo también se tome en consideración esa sugerencia respecto a los nombramientos básicamente se estima que deben determinarse otros cargos especializados también en relación a los a los a los inspectores e inspectora a las y los inspectores de seguridad municipal como motorista conductor y operador del sistema de la vigilancia se requiere especialización en esto encargados centrales de comunicación etcétera encargados de elementos de protección y defensivo se están en fondo permitiendo que las municipalidades tengan un sinnúmero de elementos de protección y defensivo que no pueden salir de la municipalidad porque son de uso exclusivo de los inspectores e inspectora en motivos en momentos de servicio pero deben quedar de en quedar a resguardo en algún lugar el hecho de definir especialidades también otorga solididad al sistema de seguridad y además permite avanzar en la profesionalización también otros requisitos como por ejemplo a ver que son coherentes también con la con la misma ley orgánica constitucional de municipalidades que haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización que se exige a los funcionarios municipales también sería requisito deseable que los postulantes hubieran cumplido con su servicio militar obligatorio no haberse imputado ni procesado por otras leyes es necesario revisar eso porque en el fondo cuando uno se adscribe un jefe de seguridad o un director de seguridad se adscribe o trata, se certifica en el OS 10 para la seguridad privada los requisitos legales son enormes y aquí parece que no están todas las leyes consideradas en esa otra legislación respecto a las funciones generales, las funciones de prevención del delito y promoción de la convivencia vecinal son correctas, respecto al artículo 8 se entiende en el sentido, se entiende esa prohibición que existe de contener el accionar de los inspectores e inspectores de seguridad municipal ante la situación de peligro sin embargo lo adecuado además de la prohibición estricta es que el reglamento sea lo más operativo posible considerando un protocolo de reglas de conducta, es mejor enseñar y generar cultura operativa más que la norma lo prohíba y que se no cumple porque le están diciendo que usted no puede hacer nada que las fuerzas de orden y seguridad pública hacen y bueno y como sabe el inspector de seguridad militar cuáles son esas cosas que no puedo hacer, entonces tiene que haber un código de reglas de conducta que no son las mismas RUF, las reglas de conducta es otro concepto diferente en relación al artículo 9, inciso 4, no se entiende que para una función coayudante y aquí puedo equivocarme y habiéndose generado un reglamento debe mediar un convenio celebrado entre las municipalidades y las fuerzas de orden y seguridad pública lo que se plantea es que todas las municipalidades de Chile hagan un convenio con carabineros ¿para qué se está puesto en la ley? es una pregunta, si puedo estar equivocado puede haber una necesidad mayor que haya sido definida en la cámara que se propone el proyecto este tema de la atención en flagrancia también es fundamental porque el artículo 129 del código presunto esto también cuando me tocó estudiar la ley de seguridad privada se habla de que todos los ciudadanos, o sea, los guardios de seguridad y en este caso los inspectores y los inspectores de seguridad municipal van a poder detener en flagrancia porque lo hace cualquier ciudadano porque es el derecho de cualquier ciudadano yo creo que debe irse un poco más, a lo mejor no es motivo del cambio de esta ley pero debe avanzarse un poco en la especificación de esta situación se estima que la atención en flagrancia que ejecutan las inspectores e inspectores de seguridad municipal debería tener una justificación o calidad legal más consistente que aquella que el código de procedimiento penal le otorga a cualquier ciudadano porque de lo contrario puede haber una confusión en una detención por flagrancia entre los inspectores e inspectores de seguridad municipal y un ciudadano común y corriente ¿quién detiene la preeminencia o la prioridad? yo creo que debería tener más respaldo que aquel que tiene todo el resto de los ciudadanos el artículo 11 establece deber de denuncia de los delitos de que tomen conocimiento el ejercicio de funciones dentro del establecido el artículo 176 del código procesal penal sin embargo no se propone modificación el artículo 165 del mismo código donde se establece en detalle quiénes son las personas con el deber de denunciar en la ley de seguridad privada se establece, se hace el cambio al código procesal penal pero también se hace el cambio de las personas que tienen la atribución de hacerlo y eso es fundamental porque en el listado no está esa atribución si la razón fuera porque ellos están incluidos en el literal B el artículo 175 respecto a empleados públicos debe considerarse como se planteó anteriormente que la forma de contratación de las y los inspectores de seguridad municipal no necesariamente lo otorgan esta calidad respecto a las funciones coayudantes me parece que están bastante bien y están bastante clarificadas sería la necesidad de cooperar con las policías si bien el artículo 21 establece que las fuerzas de orden de seguridad pública deberán impartir directrices resulta imperativo que éstas deriven en claras tácticas, técnicas, procedimientos y protocolos que sean adecuadamente difundidos e instruidos y entrenados en su conjunto para que alcancen los mínimos niveles de efectividad ejemplo de una situación crítica háganse cuenta que estamos en un mall viene un grupo de asaltantes como los que hemos visto en los últimos tiempos 10 hombres fuertemente armados vestidos de blanco y se enfrentan primero con los guardias de seguridad el guardia de seguridad de la tienda el guardia de seguridad del mall después llega la seguridad municipal y después llega carabinero entonces se puede producir un riesgo ahí de fuego fratricida en algún segundo si no se trabaja más en estos procedimientos porque una cosa es disponer legalmente el emitir directrices y la otra es instruir y entrenar respecto a los protocolos de acción respecto a los elementos defensivos y de protección es necesario definir con mayor especificidad cuáles son elementos defensivos y cuáles son de protección en ese sentido se estima también necesario con miras a cambio en la legislación de control de armas porque no se puede la utilización de armas no letales en la actualidad solo están permitidos los bastones de electrochoc esto es tierra de devancia para la defensa de las y los inspectores de seguridad municipal ante agresiones con armas blancas o cuando son atacados por más de una persona de repente una turba el uso de al menos para cuando el uso de al menos para cuando las y los inspectores de seguridad municipal actúen en su rol de coayudante o sistema de registro de almacenamiento audiovisual debería ser obligatorio la ley dice podrán podrán utilizar elementos de lo deja discreción entonces me parece que el uso de elementos audiovisuales debe ser obligatorio especialmente cuando actúen en el ámbito del rol de coayudante la contratación de un seguro de vida yo sé que esto es uno de los dilemas que surge de la cámara de diputados en el mensaje al senado la contratación de un seguro de vida en favor de las y los inspectores de seguridad municipal por parte de la municipalidad constituye un imperativo de igual forma se podría estudiar una asignación de riesgo en coherencia con la función específica en la seguridad privada la empresa privada le tiene que adquirir una persona que quiere desempeñarse o quiere profesionalizarse en esta función en la disyuntiva de elegir de ser guardia inspector de seguridad municipal o guardia de seguridad o va a preferir ser guardia de seguridad porque ahí tiene al menos un seguro de vida especialmente con las condiciones que estamos hoy día yo no sé evidentemente hay restricciones legales al respecto yo soy ex oficial de ejército y también entiendo que el carabinero en un momento no sé si las entidades públicas no pueden contratar con sus fondos seguros a las personas porque de hecho yo como ex oficial de ejército he estado adscrito siempre a un seguro de vida colectivo digamos que lo he tenido que pagar yo descontado mi sueldo todo y lo mismo que entiendo que lo mismo es con carabineros pero debería haber alguna alguna salida legal a esto porque el no tenerlos con seguro de vida podría traer consecuencias de las capacitaciones aquí finalmente solamente decir que es necesario instaurar cursos de formación para ser jefe de seguridad en el ámbito de la seguridad privada y perdonen que cite tanto la ley de seguridad privada pero bien clara al respecto en este tema para ser jefe de seguridad o para ser director de seguridad de alguna entidad o para ser asesor o guardia de seguridad hay que tener un curso y ese curso es de formación de formación inicial porque la ley solamente habla de capacitaciones y todas estas instancias podrían ser evaluadas y certificadas por el OS 14 no sé ahí a lo mejor me estoy tomando instrucciones que no me corresponden entiendo que el OS 14 o sea el OS 14 es una entidad dependiente de la prefectura de la zona de prefectura de control de armas explosivos seguridad privada y el tema de las municipalidades el OS 14 está recientemente creado pero debería a lo mejor alinearse en las mismas condiciones que el OS 10 el OS 10 ya cuenta con un registro respecto a las entidades capacitadoras certificadas alguien se plantea en la ley que hay que hacer un registro nuevo de las entidades capacitadoras pero el OS 10 tiene un control bastante instricto del tema respecto a materias mínimas a considerar también se estima que deben agregarse algunas como aspectos legales básicos en el contexto de sus funciones y atribuciones técnicas de reducción detección y conducción de personas para ser aplicadas en casos de flagrancia este es un tema crítico cuando vimos el caso del guardia de seguridad del vigilante privado al cual al cual le quitaron un revólver en un proceso de detención y le disparó al guardia de seguridad estamos hablando de un tema de conocimiento respecto de cómo detener y reducir a una persona no estoy diciendo todo lo anterior en el contexto del respeto a los derechos humanos pero hay técnicas para reducir a una persona sobre todo o un grupo de personas que se ponen violentas y eso debe ser una materia mínima de capacitación resguardo del sitio de suceso y protección de evidencia también es importante aquí figura en la ley solamente para emergencias pero es vital también ante una situación de un crimen o que alguien pudiera aparecer y llegue primero la seguridad municipal es vital que ellos sepan cómo resguardar el sitio de suceso manejo crisis otro aspecto estoy terminando se considera que el paso establecido cuatro años para el cumplimiento de ciertos requisitos así como el cumplimiento de las capacitaciones es demasiado largo cuatro años para cumplir los requisitos de formación y de certificación y de preparación es demasiado por otra parte no se estima conveniente vincular finalmente la actualización de la política nacional de seguridad pública a la promulgación y aplicación de esta ley pues la dinámica de dicha política como política de Estado obedece a variados factores que dependen más de la observación de análisis de los contextos que es de la aplicación de ciertas leyes finalmente hay una situación de régimen de trabajo respecto a los turnos que cumplen las y los inspectores de seguridad municipal duración horas extras control de asistencia etcétera conozco el caso de una municipalidad que no lo voy a mencionar por supuesto pero que en el fondo los guardias los inspectores están teniendo graves problemas con el control de asistencia y las horas extras o los turnos que hacen entonces han tenido problemas en su forma de pago etcétera hay que regular algo al respecto si es necesario muchas gracias señor presidente disculpe por haberme alargado no sé cuánto habré extendido si yo le voy a dar si va a haber copia para todos muchas gracias vamos a hacer las tres presentaciones y si algún senador quiere hacer alguna pregunta ahí ofrecemos la palabra pero la verdad es que le agradezco profesor muy clara muy concreta su presentación gracias muchas gracias ahora le ofrecemos la palabra al general y a su equipo usted decide quién habla el general y usted tiene alguna presentación o solamente voy a contextualizar y hablar puntualmente de la invitación que se le ha hecho si ok si después nos puede mandar una minuta detallada con ella sería buenísimo porque eso nos ordena mucho si de hecho Mariela al término la podemos hacer llegar no pero eso no hay apuro pero es importante porque es muy importante la opinión de usted le ofrezco la palabra muchas gracias señor presidente señor presidente muy buenas tardes gusto saludar usted a todos los honorables senadores como también al señor subsecretario de pensión del delito don Eduardo Vergara y asistente a esta mesa es un honor para quien le habla soy el jefe zona Santiago Oeste pero soy el anterior jefe de la zona de seguridad de control de armas explosivos donde tuve el honor también de participar anteriormente en una invitación de esta misma mesa así que yo quisiera contextualizar para aclarar también algunos temas que se han planteado recientemente en la presentación anterior y de esa forma entrar en conversación nuestro general director don Ricardo Alláñez Rebeco el año dos mil catorce aproximadamente era el director nacional de orden y seguridad que en definitiva de la dirección que tiene a cargo velar por todo el desarrollo de los servicios operativos y por cierto de alguna forma ver y atender las contingencias a nivel nacional como así mismo los servicios de orden de seguridad dicho lo anterior y en el análisis de su cargo comenzó a analizar en definitiva las diferentes experiencias que existían en Chile hasta ese momento usted recordará en su caso en su cargo anterior señor presidente cuando usted fue alcalde por allá por los años 90 comenzaron a proliferar en Chile una serie de nuevas figuras que conllevaban en su rol coadyuvante de apoyo a lo que era la función operativa desarrollada por nuestra institución las figuras del patrullero municipal del vigilante municipal del inspector municipal que ya existía por ley pero finalmente otras que venían a desarrollar y a cooperar en definitiva lo que era la atención de desarrollo y por cierto que dependían de las respectivas municipalidades carabineros de Chile desde su inicio es decir nosotros somos una institución que tiene 97 años de servicio y siempre hemos tenido una relación muy cercana con los respectivos municipios pues bien nace desde los tiempos de la colonia en definitiva nuestra relación con las municipalidades que son dos entidades públicas que se encuentran permanentemente en el territorio y que tienen mayor conocimiento en definitiva de la contingencia de los delitos de los hechos de lo que ocurre principalmente en ellos pues bien esto conllevó a que se efectuara un análisis exhaustivo y nos pudimos dar cuenta como institución en definitiva que no existía jurisprudencia prácticamente las funciones que se desarrollan en el ámbito de coadyuvantes lo que era la función policial por parte de estas figuras que acabo de mencionar eran totalmente ilegales pues bien nuestro general director asume como general director y a través de la orden general 2902 de fecha 12 de enero del año 2021 dispone la declaración del departamento OS14 y aquí quisiera ilustrar al profesor que lo señaló cuál era la finalidad en definitiva de la creación de este departamento el departamento OS14 venía en definitiva a aumentar la ya relación que existía por parte de nosotros los comisarios que desarrollamos la función de control y dirección en la respectiva unidad operativa de tener un escalón más alto y una relación más directa en definitiva con los respectivos municipios pero también en definitiva concitar la atención de estas nuevas figuras que ya proliferaban en Chile y seguían creciendo masivamente con la finalidad de unificar criterios poder desarrollar un trabajo serio y de esta forma poder plantear hacia este congreso y a las autoridades por cierto la necesidad real y en definitiva de concitar la atención para de esta forma naciera en definitiva una norma que regiera esta figura y por cierto entregaran nuevas herramientas a quienes desarrollan esta función el objetivo en definitiva de este proyecto es el fortalecimiento de la seguridad pública que tiene como objetivo final la modernización y mejorar la eficacia de las políticas de seguridad a nivel municipal pero también buscaba mejorar la estrategia una mayor coordinación coparticipación definir claramente las funciones que pueden desarrollar principalmente los inspectores municipales como también junto al subsecretario en las reuniones que tuvimos con la SPD era de esta forma ver las necesidades de los diferentes tipos de municipios que existen en Chile por cuanto hay algunos que no tenían tantos recursos como para poder disponibilizar medios como también la contratación para la planta de inspectores municipales y de esa forma desarrollar la función la experiencia vivía en el ámbito operativa y hablo en este caso de nuestro general director y también en la mía que me tocó desarrollarme por varios años como comisario en diferentes unidades de la región metropolitana nos permitió darnos cuenta en definitiva de la necesidad que había que normar y de esta forma fortalecer esta función nace por cierto en definitiva el departamento 12-14 con esta fecha y basado principalmente en este eje de correlación cercanía corresponsabilidad mejora de este eje pero sobre todo trabajo en conjunto y el fortalecimiento de la institucionalidad y de esta forma por cierto la creación de las patrullas mixtas que hoy día se conocen y están prácticamente funcionando en todo Chile a través de la firma de estos convenios convenios institucionales nace por cierto de una política institucional y que hoy día se ha transformado en una política pública y que busca el trabajo coordinado y coparticipativo en el territorio y en el terreno desarrollado en conjunto entre municipios y carabineros pero principalmente en funciones de bajo riesgo y lo quiero dejar sumamente claro de bajo riesgo y no en funciones netamente operativos policiales que por cierto le competen a carabineros de Chile y a la policía de investigaciones los contenidos del proyecto dentro de los objetivos que se mencionan está el fortalecimiento de los consejos comunales e intercomunales de seguridad pública mejoras en el intercambio de la información actualización de reglamentos y en el primer caso basado principalmente en la necesidad de asegurar la concurrencia y una mayor seriedad frente al seguimiento de los problemas y situaciones que ocurren en el territorio si bien es cierto existía esto ya en la ley de municipalidades pero la verdad que era bastante discrecional al cargo del alcalde para las invitaciones que se efectuaban por cuanto se invitaba al ministerio público algunos fiscales la presencia por cierto de los diferentes jefes territoriales y otras organizaciones pero la verdad que cuando llegábamos al trabajo donde el alcalde por cierto invitaba eran muy pocos los que llegaban y finalmente el trabajo se diluía terminábamos por cierto trabajando siempre el alcalde y carabineros y el resto independiente que se levantaba en acta obviamente no había un trabajo serio frente a las necesidades que existían respecto a lo que era la mejora en el intercambio de información esto va asociado a la implementación de una plataforma electrónica que nos permitirá una interconexión eficiente entre municipalidades entre el ministerio público y carabineros de Chile para nadie es ajeno esto que nuestro general director en conjunto con las autoridades gubernamentales ha impulsado en definitiva la necesidad de potenciar esta área por cuanto hoy día hasta hoy día perdón no teníamos en definitiva esta función y esta herramienta que nos permitiera en definitiva trabajar con un dato especial y específico para todas las entidades que trabajamos en seguridad pública sino que había una dualidad de información que nos permitía en definitiva que el dato se depurara o bien fuera erróneo de esa forma no conocer claramente dónde y cuándo se suscitaban algunos acontecimientos de importancia que finalmente cuando se desplegaba a los medios conforme al análisis de stock en algunos casos teníamos error y por cierto una diferencia y en algunos casos también una ineficacia frente a la información que manejábamos en estos tres niveles que se ha hecho hoy día que se representó en definitiva el fortalecimiento de esta herramienta que nos permita en definitiva unificar tener una sola información y de esta forma tener claridad frente al ejercicio y a la prevención en lo que dice respecto a la actualización de los reglamentos es necesario la adaptación del reglamento relacionado con la seguridad pública y administración municipal que garante necesidad las normativas que estén alineadas con las nuevas políticas y prácticas de seguridad el profesor señalaba una figura que es fundamental y que es el nombramiento de inspectores municipales que en definitiva yo lo señalé no estaba clara la figura no existía una jurisprudencia hoy día esto va a permitir la contratación de inspectores bajo el código del trabajo una evaluación de desempeño y responsabilidad administrativa ofreciendo flexibilidad en ello y garantizando la profesionalización del personal esto por fin va a tener un respaldo legal sólido recuerden ustedes que hace unos pocos meses atrás han habido situaciones donde hemos tenido que lamentar la pérdida de algunos funcionarios municipales y como también lesiones graves a algunos patrulleros en definitiva y como bien lo señalaba él hablaba de un seguro que nosotros en su oportunidad con la subsecretaría de prevención del delito lo hicimos ver y lo representamos junto al subsecretario de su equipo era por cierto la existencia de este proyecto de ley el fortalecimiento de la figura y herramientas que en definitiva hablaran la función como así mismo el aseguramiento en ella por cuanto este tipo de situaciones que han ocurrido con el fallecimiento de inspectores o lesiones graves de patrulleros no cuentan con ningún tipo de apoyo ni indemnización y que no están asociadas como lo manifestó el profesor como los vigilantes privados y los guardias de seguridad como existe en la ley de seguridad privada que están asociadas al artículo 588 del código de comercio por cuanto eso les permitiría en definitiva en el ejercicio de sus funciones poder contar de este modo en definitiva con un respaldo ante la pérdida o el fallecimiento de esto dentro de lo que es el proyecto en general señor presidente nosotros no tenemos reparo muy por el contrario creemos firmemente en el fortalecimiento de la seguridad municipal que es necesaria hemos sido nosotros como institución junto a la SPD quienes planteamos la necesidad en definitiva de aunar criterio unificar criterio mejorar entregar humildemente los conocimientos en el ámbito de la prevención y seguridad pública que maneja por año nuestra institución de fortalecer de fortalecer esta herramienta y la nueva figura en definitiva del inspector municipal nosotros ofrecimos nosotros ofrecimos incluso nuestro centro de perfeccionamiento profesional de carabineros para de esta forma hacer las capacitaciones partimos con el 1114 en todo Chile con una serie de módulos en definitiva de retroalimentación y capacitación a los que ya existían le conto al subsecretario quien recorrimos un conjunto varias subidas del país donde participamos en definitiva de los módulos de capacitación en lo táctico en lo teórico en lo práctico en el manejo de primeros auxilios como también normas legales que le permitían en definitiva desenvolver la función hasta aquí reitero no reglada en buena forma y de esa forma tener claridad de las acciones que podían desarrollar y no desarrollar creemos firmemente con el fortalecimiento y el trabajo como ha sido hasta aquí serio por parte de lo que esta norma que se proyecta va a ser una muy buena herramienta en definitiva para el apoyo y la función que desarrollamos como institución por cuanto creemos que la unión hace la fuerza estamos firmemente y convencidos de lo que ha dicho muchas veces el subsecretario que en Chile no debe existir otra policía los municipios no van a tener su policía no debieran tenerlo porque vuelvo a reiterar el proyecto general de inicio basado desde el punto de vista de la visión institucional que este hecho hoy día una visión pública buscaba por cierto en definitiva potenciar el rojo ayudante y no en definitiva entregar mayores atribuciones a quienes como también lo señaló el profesor no tienen la expertise ni la experiencia basada en tiempo así que solamente agradecer señor presidente esta invitación y no sé si Pamela quiere contextualizar algo desde el punto de vista jurídico si ¿quién va a hablar del sur? apague el sur mi señor como está señor presidente por su intermedio solamente precisar algunos puntos que son relevantes desde el punto de vista jurídico los inspectores municipales no son policías y eso es tremendamente relevante que quede sentado en la mesa en razón de eso nuestra legislación es clara por lo tanto el resguardo del sitio del suceso está entregado a los policías quienes tienen la expertise y quienes en definitiva pueden resguardarlo de manera de que se levante la cadena custodia y no tengamos una contaminación eventual del sitio del suceso la figura del inspector municipal en su rol coadyuvante es precisamente que ejecute funciones de seguridad preventivas a nivel comunal y por eso estamos trabajando en equipo y queremos en definitiva potenciar este binomio y encontramos que la modificación legislativa es tremendamente atendible pero tenemos que establecer lineamientos claros para que no se confundan los roles es por eso que de hecho algunas de las precisiones que hablaba el profesor deben ser entregadas al reglamento no deben estar reguladas en la ley es así como se van a fortalecer las capacitaciones se van a poder establecer los elementos ofensivos también elementos de protección porque acá lo que tenemos que dejar claro es que estos son elementos de protección para el inspector municipal no son elementos para repeler o para atacar entonces en este sentido complementando lo que señaló mi general Muñoz resulta relevante que se defina este concepto y en definitiva se regule en estos términos muchas gracias muchas gracias vamos a de la unión de funcionarios municipales FMUCH está don José Escuar quien es el que va a hablar usted como se llama usted director don Cristian Gajardo Altamirano tiene tiene la palabra don Cristian gracias carabineros por su presentación y si nos puede mandar una minuta porque es muy interesante lo que ha dicho ya la parte de sentido común que dijo usted y si hay apreciaciones de la legislación y reglamento no solo lo que dijo usted cosas que pueda argumentar más extensamente se lo agradezco muy buenas tardes presidente a través de usted también a los demás asistentes senadores desde la confederación una de las dos organizaciones nacionales de trabajadores municipales hemos estado siendo parte de este proceso estuvimos en la en la cambra de diputados hoy día estamos acá tratando de primero explicar una parte que yo creo que le falta al proceso que es el reconocimiento de la institucionalidad municipal creo que al proyecto en sí le falta principalmente vamos a enfocar son dos presentaciones las vamos a entregar para que queden en la historia de la ley la primero nos vamos a referir al plan nacional de seguridad pública y prevención del delito 2022-2026 en materia del ámbito municipal rescatamos tres frases importantes que ahí están dice pero principalmente para que cuenten con las herramientas y recursos necesarios para desempeñar ese rol en materia de seguridad cierto una segunda facultad coayudante la prevención del delito no de los funcionarios sino que de la de la institucionalidad y tercero finalizaremos con un estudio dice para otorgar a las municipalidades la facultad de cooperar con la fiscalización en materia de control de tránsito habilitando funcionarios e inspectores para liberar de estas tareas administrativas carabineros y contar con mayor cantidad de carabineros en las calles para la labor preventiva eso es el plan recordar solo que en recursos necesarios para desempeñar ese rol lo dijo la senadora Vesperger la vez pasada en la comisión anterior efectivamente en la ley orgánica constitucional de municipalidad en su artículo quinto se hizo penúltimo dice que cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo este proyecto no lo contiene en qué sentido en que obviamente la comisión de gobierno de la cámara de diputados se intentó a través de representantes del ministerio también de la DIPRE y al finalizar el ministro de Hacienda para manifestar de los recursos que tienen que ver con la municipalidad no estamos hablando de los recursos de los programas que hoy día existen para financiarse en materia de los programas que tiene la subsecretaría de prevención de delitos hablamos del financiamiento municipal y el argumento principal al finalizar el proyecto que no fue visto en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados solamente el caso de estar un día se explicó que con los recursos que van a recibir los municipios por parte del royalty el municipio debía hacerse cargo en parte de la seguridad todos sabemos que los recursos del royalty son recursos de libre disposición ¿cierto? y si uno va a la historia de la ley entre la misma información que entregan los mismos senadores diputados y principalmente los alcaldes queda claro que las prioridades de estos recursos nunca estuvieron destinadas a seguridad sino que a saneamiento básico vivienda erradicación de campamentos salud infraestructura educacional por mencionar alguna palabra manifestada por la presidenta de la asociación china de municipalidad es la discusión por tanto los recursos del royalty nunca estuvieron a pesar de que son varios bastantes los recursos nunca estuvieron disponibles para el tema de seguridad dicho eso solamente recordar está en la gráfica que va a quedar hay ocho municipios que su ingresos propios permanentes y es muy importante la palabra ingresos propios permanentes recaudan el total de 297 municipios restantes por tanto cuando alguien desde afuera cualquier institución cree que los municipios tienen una forma de administrarse similar es muy contraria en ese sentido no está esa capacidad ocho municipios están en la representación representan el 50% de los ingresos de 297 municipios en materia de ingresos propios permanentes ahí hay que solo hacer una mención presidente que hay gestiones como ya sea la cobranza en patentes municipales que son propias de los fiscalizadores y también el tema de los derechos de aseo que tienen un déficit en el financiamiento municipal y tiene que ser muchas veces por carencia entonces cuando hablamos de que hay un rol en materia de recursos económicos el proyecto así como tal no lo contempla bueno en materia de coayudantes la prevención de los delitos la misma el sistema nacional de seguridad municipal tiene prevención situacional y prevención social y ahí hay infinidad de programas que como bien lo dice el mismo proyecto o sea cuando parte con la presidenta Bachelet sigue con presidente Piñera segundo periodo presidente Sebastián Piñera van cambiando por tanto aquí hay programas como reinserción social innovación en prevención social iluminación peatonal o sea hay mucho de prevención que los municipios tienen que hacer y que hoy día entre comillas estamos enfocándonos en un proyecto de coayudante exclusivamente en la función del terreno y no en la función que tenemos que hacer administrativamente bueno respecto al tercer punto que tiene que ver con la fiscalización del control de tránsito habilitando funcionarios inspectores para liberar de tareas administrativas a carabineros ¿cierto? solo recordar que está en este momento en la comisión de constitución legislación justicia de reglamento el boletín 15905 y que también en el año 2021 en la cuenta pública de carabineros manifiesta que se van a liberar de algunas tareas en este caso se habla de un millón 445 mil órdenes judiciales dentro de las cuales 757 mil notificaciones y citaciones se va a eliminar de 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 las responsabilidades de los juzgados de policía local el artículo 8 la responsabilidad de los carabineros para esas notificaciones entonces eso significa que hay funcionarios municipales que van a tener que asumir esos roles aquí nos queremos detener un segundo porque respecto de cuando se habla del capital humano ¿cierto? lo planteó muy bien el experto acá el capital humano del proyecto efectivamente gran parte tiene que ver con el capital humano o sea si vamos a tener seguridad 24-7 obviamente necesita de un capital humano enorme para que esto pueda cumplirse y aquí queda claro los municipios no es que digan hoy día vamos a tener una dotación de 60 funcionarios ¿cierto? sino que tienen que limitarse a sus ingresos propios permanentes y son los ingresos propios del año anterior en un rango del máximo del 42% entonces cuando nos plantean de que los recursos del royalty van a resolver los problemas en materia del en materia del 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 tema de los trabajadores solamente un 42% de esos gastos se van a poder gastar en eso aquí hay como una emblemática como con las que donde han sucedido hechos graves de fallecimientos de los colegas como la cisterna cierto Macul que ya su gasto en personal está en el cerca rondando cerca del 90 y tantos por ciento o sea ¿qué quiere decir con eso? que todo esto que se dice que vamos a poder contratar por la vía del código del trabajo que vamos a esperar las plantas municipales no tiene sentido porque hay más de 80 municipios que ya su gasto en personal está en la línea límite del gasto por tanto o se abre ese espacio o se dota de una normativa distinta pero va a ser imposible poder solventar la necesidad de trabajadores que se hacen cierto también ojo y en algo se recoge lo que se plantea acá por el profesional las municipalidades en sustamento cuando se le dice vamos esto se va a resolver por la vía las plantas municipales en algunos casos en el 2026 cierto en el 2027 otras pero ya por el 2029 los municipios hoy día no tienen posibilidad de crear plantas de especialidad por tanto todos estos trabajadores van a tener que entrar al final de una planta si es que así lo determinan y como bien se dice no hay rango no hay rango como su oficial mayor cierto teniente coronel etcétera ojo para las que no tienen el dato sumamente importante 50 municipios en Chile después de la ley de plantas y sus dos modificaciones posteriores no fueron capaces de construir las plantas muchas de las cuales quedaron detenidas por temas de financiamiento por tanto aquí hay una imagen que ustedes la pueden visualizar después es el metro o sea hoy día el metro la municipalidad está llena y por un lado a través de este proyecto se quiere incorporar más personal a las municipalidades siendo que vamos a tener que vulnerar el sistema de financiamiento y por otro lado ojo también se nos está quedando fuera el personal honorario que también está esperando ser parte de este proceso en un acuerdo que se tomó en el Senado solo recordar funciones privativas y facultativas de los municipios rápida educación y cultura salud pública protección del medio ambiente asistencia social y jurídica cierto transporte público promoción y desigualdad cierto y dentro de esas está también la función de implementación evaluación promoción y capacitación apoyo de acciones de prevención social y situacional la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción de asistencia víctima así como también la opción de medidas en el ámbito de seguridad pública hay dos imágenes en la presentación que ustedes pueden visualizar después más tranquilos una en el incendio de Valparaíso cierto de Viñanmar este año donde efectivamente hay una responsabilidad municipal que no se concretó y también los eventos de ahora último de los árboles que en algunas comunas como Macul por decir un ejemplo la gente manifestaba que no habían recursos para intervenir en el arbolado urbano cuando se habla de que vamos a regular el tema de la seguridad de los inspectores de seguridad uno se pregunta bueno ¿y quién regula la función de los inspectores normales de seguridad? pues se nos olvida que hay responsabilidad municipal en materia de fiscalización que son relativamente importantes como la ley de renta la ley de alcohol la ley de género de construcción la ley que regula la entrega de bolsas prácticas la que prohíbe la entrega de bolsas prácticas al comercio en todo uso sobre tenencia responsable de mascote la 2146 sobre comercio ilegal y después un sin finidad dependiendo de las municipalidades de ordenanzas comunales que tienen que ser controladas por los inspectores municipales y eso no se va bueno respecto de una de las eh aceleraciones que se hizo el otro día que había que ordenar porque efectivamente había un desorden en la contratación la contraloría fue súper clara siempre desde su inicio en este tema que el rol de los inspectores es los que emplean ciertos funcionarios municipales llámese los inspectores tienen que ser un funcionario de la planta técnico administrativo profesional pero en ningún caso auxiliar es por tanto quien asumió responsabilidades de contratar funcionarios eh por la vía honorarios por la vía del código de trabajo estaba fuera de la norma no sé cuando alguien pregunta diría ¿cómo se resuelve eso? tienen que volver las autoridades edilicias hacer lo que corresponde y que la norma tiene y si eso no permite tenemos que ordenar porque la municipalidad no solo es responsabilidad sobre seguridad sino que tiene otra responsabilidad en materia de emergencia eh como dijo el presidente que eh de la república en su discurso hay que conseguir la historia y no hacerla retroceder solamente recordar que el año 1891 cuando se hizo la primera ley eh comunal ya las municipias estaban en las municipalidades y decía claramente que también se veía la dotación hoy día es difícil porque no sabemos cómo describir cuántas dotaciones de carabineros cuántas municipalidades pero ahí se decía se decía que había que 25 hombres por cierta cantidad de habitantes ¿por qué traemos a colación esto? porque después de 30 años ¿cierto? de esta de haber terminado de haber tenido esta facultad de policía municipal el año 1927 eh carabineros eh se hace una refundación ¿cierto? y dentro de sus argumentos o los argumentos que están existentes en su en su decreto habla de que en el caso de nuestras policías comunales tenían que eh restarse porque se prestaban para fines particulares y políticos eh para ir finalizando esta primera parte no sé si alcanzamos a la segunda solamente manifestar que nos preocupa enormemente porque como bien lo he dicho hay hay si bien hay intención de rotenar el tema de los funcionarios municipales con normas sin norma hoy día hemos avanzado hemos pasado las líneas lo hemos pasado tres o cuatro pueblos con ley lo más probable que nos pasemos diez pueblos eh y en eso tenemos que reguardar primero la seguridad de nuestros trabajadores y también la seguridad de la comunidad porque hoy día tenemos que tener claro que hemos avanzado en razón de que dos funcionarios han fallecido y esto ha ayudado un poco a a concientizar sobre la problemática pero nos vamos a encontrar también cuando nosotros actuemos y actuemos de una manera que pueda ser en contra de la comunidad y ahí vamos a empezar a perder el rol que hoy día tienen los municipios de acercamiento colombiano yo no ahí no no tengo la certeza pero pregunto en relación al mismo plan nacional de seguridad de prevención del delito 2022-2026 en el ámbito de los careneros cómo se ha avanzado en la estructura organizacional en la formación y educación y por qué digo formación y educación porque acá bien se dijo el proyecto trae solo capacitación no trae formación carrera y profesionalización y bienestar de los funcionarios cuando terminemos el proyecto nosotros estos funcionarios se van a tener que ordenar en todo su aspecto ya sean sus dos contrataciones que hoy día tienen en el orden de nuestro estatuto administrativo cierto y por ahora solamente lo que tienen lo que se tiene es una remuneración porque el seguro de vida no está contemplado cierto se quedó fuera en la discusión de la de la cámara de diputados cierto pero entendiendo también en carabineros hay una línea de mando hay un orden hay una carrera funcionaria carrera funcionaria que estos funcionarios de una u otra forma en la municipalidad no lo van a poder hacer en las condiciones que a lo mejor solamente a ese debate manifestarles que esto nos llama nos viene mucho a la historia de la ley de los cambios de los servicios locales en el 81 recibimos los colegios hace un par de años atrás tuvimos que retroceder por la ineficiencia que tenía en la actualidad es lamentablemente en la actualidad es lamentablemente por eso nosotros cuando partimos diciendo no nos hemos querido referir al articulado propiamente tal porque creemos que yo creo que aquí hay una base de la institucionalidad municipal que falta entendemos que las autoridades locales con la presión de la comunidad con lo que está sucediendo en seguridad va a instar a que tengamos un proyecto de ley pero no creemos que este proyecto de ley si no tiene los fundamentos las bases puede ser un problema más que una solución hoy día al problema de seguridad no hace sentido que no queremos que los municipios terminen transformándose en futuros instituciones que la comunidad no las reconozca como ese rol colaborativo que hoy día tienen cierto y nos ha preocupado enormemente la participación de la contraloría y otros organismos públicos en relación a esta materia senador si me permite solamente en el articulado también va a quedar una propuesta de nosotros para que la puedan leer estudiar lo que nos preocupa así porque ejemplo en el objetivo del proyecto dice que hay que proteger a los funcionarios y los funcionarios municipales dedicados a los temas de seguridad frente a riesgo y amenazas que están sufriendo en operativo cierto y una de las tareas que se le otorga al director de seguridad pública es recibir los reclamos las quejas y las denuncias o sea en ningún caso se percibe al funcionario como como una como una persona que a lo mejor va a hacer una tarea adecuada respecto hay una resolución hoy día de la corte entiendo de la semana pasada que en un caso de un director de seguridad en TETEMUCO corte de apelaciones ya definió que no solo un cargo de confianza sino que pasa a ser un cargo y tiene que reincorporarse ese director si no me entiendo en la comuna nos preocupa que el proyecto haya recogido el pasaporte como un estando los requisitos estando los requisitos ya establecidos en los estatutos administrativos que se haya tomado como uno de los requisitos poner el pasaporte eso que que pensamos nosotros de que estructuró el proyecto de ley el que obviamente viró estas municipalidades que hoy día tienen corporaciones y efectivamente tienen código de trabajo y lo más probable que obviamente hayan tenido personas encargadas en seguridad en el territorio comunal que no eran de nacionalidad chinera también el proyecto recoge el tema de la protección de personas y no lo y no lo está establecido en las nuevas responsabilidades de la ley orgánica que se le modifican al municipio cierto entonces la pregunta de protección de personas hoy día hemos visto alcaldes perdón que así lo diga pero que tienen a estos grupos de trabajadores equipos también colaborando con ellos entonces o van a ser protectores de la persona de la comunidad creemos importante después de haber visto el tema del plan enjambre de esta necesidad de haber puesto 900 carabineros en servicio para este proyecto creemos que si bien está el OS 14 debiera ser preponderante que estuviera también dentro de la institucionalidad carabineros una dotación específica para los proyectos para los patrullajes mixtos ¿por qué es importante el patrullaje mixto? porque el proyecto en sí dice que el funcionario deberá coordinar con carabineros no dice que la institución sino que el funcionario me imagino según como está el proyecto va a llegar a su turno va a buscar el auto va a ir a carabineros y si no hay un carabineros disponible porque a lo mejor está en otra tarea ¿cierto? el funcionario no va a tener función entonces debiera así si vamos a asegurar un patrullaje mixto tiene que ser constante y para eso debiera haber una dotación en ese sentido si no también en eso falló yo lamentablemente fui jefe de seguridad municipal en el año por ahí en el año 2000 y lo que fallaba era que no había la dotación necesaria para cumplir con los servicios en el municipio deberá ya conoce supuestamente va a conocer la dotación pero ya lo dijimos hay otras responsabilidades sabemos que van a haber municipalidades que tienen ahora respecto al tema de las obligaciones en actuar en riesgosas persecuciones ¿cierto? auxilio a víctimas ahí se nos contrapone o sea tenemos como ya lo dijimos un funcionario fallecido por haber hecho una persecución y hay que ver cuáles van a ser los resultados de esa investigación ¿cierto? bueno también coincidimos con algunos de los elementos que decía acá el profesional en materia del artículo 129 del 175 ¿cierto? nos preocupa mucho el proyecto Traen Cities el espacio que el municipio determine para el funcionamiento de la dirección de seguridad pública ya lo vimos hace dos semanas cómo se vulneró la seguridad de un recinto privado de 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 esto de Brink ¿cierto? o sea los municipios no pueden si van a entrar en este sistema estar en una en la misma institucionalidad lamentablemente como ya lo dije podemos pasar hoy día con ley hemos vulnerado y pasado los límites después con ley vamos a a pasar otras métricas después obviamente hay un tema de capacitación y aquí yo creo que hay que detenerse un segundo si este proyecto hubiera tenido el análisis profundo no hubiésemos pasado de venir con una propuesta que no recogiese las asociaciones las asociaciones de municipios ¿cierto? como así lo plantea el proyecto a traer hoy día aquí a este Senado la propuesta que sí se contrata y con la salvedad que se hace por las asociaciones entonces si hubiera tenido un fundamento inicial base nosotros creíamos que podría tener una conclusión y una definición clara pero cambiamos de lo que no queríamos a lo que queríamos y eso yo creo que es complejo cuando estamos hablando que vamos a modificar la ley orgánica de municipalidades no estamos modificando una ley simple municipal ¿cierto? y para terminar solamente y con esto termino bueno traer a la memoria traer a la memoria que dos de las cosas que el proyecto va a regular ¿cierto? que son el tema del patrullaje mixto ¿cierto? del rol coayudante respecto de la violencia intrafamiliar ya tenemos un funcionario fallecido en ese rol y también el tema de la persecución entonces ¿qué queremos decir? como creemos que no es oportuno presidente para finalizar legislar en este periodo eleccionario de alcaldicio creemos que es una medida más profunda hay que legislarla fuera de este de este rol municipal puede ser puede haber mucha presión para sacar un proyecto que si bien necesitamos trabajar en mejorar la seguridad y principalmente resguardar los funcionarios municipales los trabajadores porque para eso de una otra forma es los que van a tener que cumplir el rol en terreno el rol de control y muchas veces ellos van a quedar expuestos a tareas difíciles y aquí obviamente el proyecto muchas de esas cosas no las recoge en el sentido de resguardar la seguridad de estos trabajadores y también creemos importante resguardar la institucionalidad municipal muchas gracias presidente a través de suyo a los senadores y a los representantes de las otras organizaciones y estamos a su disposición creemos importante ser parte del proceso porque creemos que hay un tema municipal que no está siendo abordado y que si se aborda bien a lo mejor podría de una otra forma corregirse y darle a esto un sentido práctico y real y que no tengamos que estar diez o cinco años más corrigiendo normas que hoy día podrían quedar bien explicitadas y bien trabajadas para garantizar el trabajo de todos muchas gracias gracias ofrezco la palabra a alguna señora senadora o algún señor senador es que el ejecutivo ya habló la otra vez a no ser que quiera si usted quiere deje ofrecer la palabra a los senadores senador y después viene usted el regalón de la casa no puedo decir eso porque me voy a pescar la ley ¿cómo se llama la ley? disculpe y siempre la he tenido senadora ¿usted quiere hablar? dele gracias presidente primero saludar a todos los presentes pedir la excusa por haber llegado tarde pero estaba justo en la sala al lado en otra reunión por lo tanto me perdí la presentación que hicieron las demás instituciones y la asociación llegué al final a ver en términos generales yo siento que este proyecto no aporta mucho ni soluciona muchos problemas y reconoce en algunos en algunos aspectos lo que hoy día funciona en las distintas municipalidades como que lo regulariza un poco en fin yo no logré entender producto de que llegué tarde no porque usted lo hizo mal sino que porque yo llegué tarde por lo tanto no no escuché su presentación entera que es lo que quieren los municipios porque también te he contendido que son los propios municipios los que quieren más facultades en materia de seguridad bueno pero pero vemos uno siempre ve a los a los alcaldes yendo a usted a asociación de funcionarios ok ya muy bien pensé que era la asociación chilena ya es un poco saber que quieren porque la ley orgánica constitucional de municipalidad ya le entrega funciones de seguridad a los municipios por lo tanto tienen que cumplirlas como las cumplen lo que hay que regular hasta donde las cumple hay lo que es lo que hay que regular se nos dijo acá por el ejecutivo hace un par de sesiones atrás que el 85% si más no recuerdo de los municipios tenía el convenio de colaboración con carabineros y que solo quedaban un par de municipios pendientes entre ellos incluso el de Quique que es la región que yo represento que al parecer lo firmó compró nueve camionetas de seguridad pero tiene dos con carabineros y las otras las tiene en función de inspección municipal entonces yo creo presidente y agradezco lo que usted está haciendo de escuchar a todos los involucrados para poder tener claridad básicamente yo creo que el gran la gran una de las grandes debilidades de este proyecto una vez más el financiamiento ¿no es cierto? y que no se respeta el artículo 5 de la ley orgánica constitucional de municipalidad que establece que cada vez que uno le dé una nueva función a los municipios tiene que señalar con qué recursos los va a cumplir uno podría decir y que eso también es cierto ¿no es cierto? que en los municipios a partir de este segundo semestre del 2024 están recibiendo importantes recursos por materia del royalty y eso uno no los puede desconocer y son sumas muy importantes pero debiera de alguna manera decirse o debiera haberlo linkeado el ejecutivo cuando aprobamos el royalty fue una de las senadoras que no aprobó la nueva ley del royalty no por el problema del impuesto con el que estaba de acuerdo sino precisamente por la distribución de los fondos y por no querer ponérsele algún destino a esas platas a los gobiernos regionales a los municipios sobre todo que le deben empezar a recibir en año leccionario y podía no es cierto no en todas pero por cierto podría darse mal uso yo no comparto que estas platas nuevas no es cierto sean para pagar deuda o para contratar personal si es que no va alineado a alguna función especial como podría ser seguridad no es cierto y no terminar contratando puros operadores políticos en año eleccionario ahora no legislar en esta materia porque hay año electoral pucha en este país todos los años tenemos casi todos los años o cada dos años o no sé cada cuánto tenemos elecciones entonces yo creo que uno puede hacer o tratar de mejorar este proyecto más allá de que sea año eleccionario o no decir que ya está creada la primera asociación metropolitana que es en mi región entre aquí y aquí hay alto auspicio y esa asociación de aprobarse esta ley podría contratar yo creo que hay que entregarle mayores facultades con recursos creo que los trabajadores tienen que ser protegidos creo que este proyecto no aporta mucho hay que mejorarlo a la situación de seguridad es como un reconocimiento a lo que hoy día existe un poco de hecho en los distintos municipios en esta materia pero disponible a conversar a mejorarlo pero creo que el gobierno también tiene que abrirse a mejorar el informe financiero presidente gracias señor Durana ah perdón da lo mismo los dos espero que hablen cortito así que senadores senadores bueno gracias presidente saludar también a quienes nos acompañan con sus exposiciones yo tampoco alcancé a escucharlas todas presté mucha atención si a las que pude oír también al societario de seguridad y tampoco me cierro a legislar sobre este proyecto pero por el momento estamos recién introduciéndonos en él tengo más más dudas que que respuestas porque yo por lo que he escuchado acá presidente no este proyecto parece que no impacta mucho en la seguridad propiamente tal como le decía la senadora Luz Ebenes Perri más bien aquí si hay objetivos que no son menores entiendo que resguardan los derechos de los funcionarios que están como bien decía el general Muñoz en los patrullajes mixtos han habido algunas situaciones más o menos complejas que de las cuales al parecer habría que hacerse cargo entiendo que hay algunos temas administrativos que regula este proyecto más funcionarios eventualmente mayor protección que pasa con los límites cuando se sale de la jurisdicción de una comuna que son bien taxativos porque ahí vamos a andar con balizas pero la Contraloría después igual actúa entonces yo no sé cómo se resuelve eso pero los hechos presidente presidente los hechos yo creo que también me gustaría profundizar un poco más no sé si en esta otra sesión con el restante carabinero respecto de esta negativa a que existan más policías yo ayer escuchaba a un alcalde que usted conoce bien de la comuna después entiendo decir hablar de la policía municipal él habla de la policía municipal entonces yo creo que aquí tenemos tenemos que cuidar bien el lenguaje porque esto es como cuando hablamos de los gobiernos comunales y la verdad que los gobiernos comunales no tienen atribución de gobierno son administraciones pero no gobiernan entonces yo creo que hay que mirar bien los conceptos vamos a tener policía municipal o no vamos a tener policía municipal y tenemos que uniformar el lenguaje yo estoy dispuesto a ser convencido si hay cosas que me dan vuelta en esta nueva realidad criminal que tiene Chile que no es de ahora por lo menos algunos la situan en los últimos ocho años creciendo sí, sí, no pero sí es que hay bastante evidencia es que yo creo yo creo que nosotros no, digo no, si usted saca la cuenta de ocho años no es el gobierno presidente Piñera son fenómenos que nos llegaron donde el tema migratorio es uno de ellos pero no es el único y a mí que me preocupa que yo siento que estamos entrando a esta discusión tal vez me parecen muy ilustrativas las dos exposiciones que yo alcance a escuchar pero creo que todavía nos faltan más antecedentes pero en materia policial o sea la pregunta es un país que entra en una nueva espiral de violencia en una realidad criminal como la que tenemos hoy día la pregunta es si de Frentón nuestras policías están preparadas para la nueva realidad criminal que tenemos en Chile yo no sé a lo mejor necesitamos más evidencia al respecto porque yo no sé si las mallas afortunadamente el general Yañe en los últimos dos años dispuso una extensión de todo el proceso formativo parece muy bien pero estamos enseñando también leí a alguien ayer hablar de que estamos todavía en la lógica del AMPA lo digo un carabinero en general o más aún a lo mejor en algunos lugares todavía estamos muy en la lógica de la policía montada y esto cambió drásticamente entonces yo no sé si estamos en condiciones nosotros de asegurar que esta realidad criminal que va a ir aumentando nosotros estamos en condiciones de enfrentarla y no necesitamos nada más porque Brasil también tuvo situaciones complejas y creó no sé si la PAE o no Brasil tiene cinco policías tiene cinco policías entiendo que el Reino Unido tiene 52 policías distintas de mayor complejidad Alemania claro por su realidad federal tiene 16 policías Estados Unidos tal vez el ejemplo más extremo tiene 20 mil policías cuerpos no digo cuerpos 18 mil no sé no sé no sé no sé cuerpos policiales entonces yo creo que no sé a lo mejor a lo mejor tenemos que desestimar lo de plano y decir Chile no necesita más policías yo recuerdo que el siglo XX teníamos la policía aduanera y hoy día tenemos serios problemas en la aduana que todo el mundo reconoce tenemos problemas no necesitamos una policía aduanera no necesitamos en Chile una policía táctica que complemente la labor de carabineros que está cada vez más exigida claro la policía frontera no sé yo y termino con esto es una reflexión en voz alta no tengo respuesta son preguntas que uno se hace porque otros países que vivieron esta realidad inmediatamente generaron una red un tanto más compleja entonces yo pediría presidente si es posible no sé si la biblioteca nos acompaña nosotros presidente acá que pudiéramos solicitar a través de la secretaría algún estudio comparado de las policías en distintos países sobre todo quienes han tenido que enfrentar grados de criminalidad similar al nuestro yo no hablo con eso señor Durana esta comisión termina a las 5 quedan 10 minutos me pido que sea perdone concreto para poderle ofrecer la palabra al subsecretario que va a ser más concreto que usted es demasiado pero se lo vamos a dar yo quisiera hacerle una propuesta ya ya eso estamos un balazo para que pueda hablar algo el subsecretario ya que está tan apaleado ya vamos gracias presidenta agradecer a quienes han expuesto mira yo tengo serias dudas con este proyecto fundamentalmente porque no hay un análisis de cuál es la acción que ha desarrollado la subsecretaría de prevención del delito en el territorio saber si es que efectivamente la acción que desarrolla la prevención del delito se está haciendo con los municipios se está haciendo con las delegaciones se está haciendo con el gobierno regional cuando nosotros hablamos hoy día de esta nueva ley de seguridad municipal o como le quieran llamar aquí estamos hablando de poder aplacar esta sensación de inseguridad que tiene la población en el territorio y esto se debe fundamentalmente escuchaba al general de carabineros es decir que estén en lugares de bajo riesgo es decir hoy día no me queda muy claro cuáles son los lugares de bajo riesgo que pudiesen estar procedimiento de bajo riesgo pero hoy día hay una situación real en donde se quiere satisfacer una demanda ciudadana porque hay inseguridad en todo el país y en especial en todos los lugares en todas las plazas en todos los espacios públicos en las discotecas etcétera entonces hoy día hay prevención de delito como se está expresando esa prevención de delito quienes son los colaboradores de la prevención de delito están comprometidas la municipalidad en trabajar la prevención de delito que permita mejorar los entornos públicos y cómo se incorpora esta seguridad municipal porque si es que esta seguridad municipal solo se va a incorporar porque los municipios quieren mayor acción en torno a poder complementar funciones con Carabineros de Chile a mí me obviamente que me me cae cierta duda porque escuchaba al senador Quintana efectivamente hay un alcalde que habla de policía municipal bueno ese mismo alcalde tiene la presencia de las fuerzas armadas en el territorio y eso de una u otra forma creo que va a provocar una situación que al menos a mí no me deja conforme a mí no me gusta este proyecto como está expresado y por último termino presidente si es que la labor de esta seguridad municipal con recursos municipales y solamente dice en el proyecto que podrá la subselectoría del delito transferir recursos bueno a mí tampoco me gusta porque eso sí que es politizar la seguridad del territorio gracias presidente senadora pero aquí las mujeres primero y después perdóneme ya muchas gracias gracias presidente primero al general a través suyo general mis condolencias por el fallecimiento del funcionario del día de ayer lo segundo un poco señalar todos los datos que podrían si ustedes visualizan por su intermedio presidente compartir datos entre carabineros y los municipios para que esto funcione y más ampliamente también al señor subsecretario por su intermedio cómo se visualiza este rol de la seguridad municipal si es más centrado en personas en gente desplegada o más bien en análisis de datos en el cruce en lo más tecnológico o una mixtura cómo se ve y lo último señalar mi preocupación por los funcionarios saludar aquí al representante de la unión de funcionarios de cómo tomando lo que ha dicho quien ha expuesto hoy día su presidente el tema de los seguros de la exposición al riesgo para la cual no están absolutamente preparados formados y finalmente cómo eso nosotros también al menos esa va a ser la óptica con que yo voy a abordar este proyecto de resguardar siempre la vida y salud de los funcionarios gracias presidente gracias señor Velasque por favor extraordinaria como siempre compañera gracias presidente yo quiero agradecer a quien hoy día han estado expositores en esta comisión porque me parece que nos colocan un freno en este tema y probablemente este ejercicio puede servir en otros proyectos en el que a rato por anunciar pronto una cuestión sobre todo en el ámbito de la seguridad claramente no se hacen con todos los elementos necesarios este proyecto tiene sus méritos tendrán que revisarse el ámbito de regular homologar lo que se está haciendo ya en los municipios sin duda pero claramente el profesor Cristian Chato creo que reflexionaba y nos invitaba a nosotros que alcance tiene como definimos la seguridad municipal que profundidad vamos a dar el general ha sido muy claro hay una policía que es carabinero ahora si nos vamos a dar desde el ejecutivo el mundo político y la ciudadanía la reflexión si es necesario otra policía tendrá que hacerse como corresponda así que yo diría que no es patrimonio nadie en todo caso porque el mundo político de quienes ejercemos la política uno más otro menos aparece una cantidad de anuncios con tal de rapidito estar no sé si ante la comunidad nacional apareciendo como el gestor de un montón de cuestiones que no tienen muchos fondos y que el sentido común no nos queda sorprendido pero que acá nos dice la desesperanza pero también la irresponsabilidad que no nos pase como otros temas que de verdad han sido anunciados sin los análisis que correspondan pero porque hay una presión de por medio y ahí me parece que falta una palabra que se llama templanza y eso no ha estado presente en muchos momentos así que presidente yo diría démonos el tiempo porque pensemos que en algún momento se pensaba armar y se hablaba de armamento entregar creo que en algunos estamos al límite a veces de lo insólito gracias yo voy a hacer un comentario de 30 segundos para darle la palabra al subsecretario para que cierre primero agradecer las tres presentaciones que fueron extraordinarias las tres y dieron puntos de vista súper claros si uno observara esto con profundidad diría bueno destruyeron el proyecto yo digo que no yo creo que lo armaron yo tengo una experiencia de muchos años de alcalde y este proyecto lo que puede hacer a lo mejor es reglamentar muchas de las cosas que se hacen y hay que reconocer a veces porque lo dijo el funcionario hay municipios que no tienen la capacidad para hacerlo y otros si tienen por lo tanto porque no vamos a ser capaces de analizar que los que tengan puedan ser coayudantes y eso si tienen presupuesto puede ser eso es una cosa que vamos a tener que discutir pero muchas veces tratamos de ser parejos para todos y desgraciadamente hay municipios que son realmente pobres y que no tienen ninguna capacidad como también otros que tienen una realidad delictual muy dura en que no tienen nada que hacer los funcionarios municipales pero hay otros que no es así que existen barrios y zonas que tienen bajas una diferencia de la delictualidad completamente distinta y si pueden ayudar mucho a los carabineros como lo han hecho así que usted usted pide la palabra y ahí le pasamos la palabra al subsecretario si solamente presidente para que lo evalúen y lo evalúen los demás miembros de la comisión o lo mejor lo que se podría hacer con este proyecto para estudiarlo con calma y no tener que votarlo en general tan rápido porque así como está es difícil solicitar el acuerdo de la comisión para que usted pudiera verlo después en la sala que se autorizará a las comisiones unidas a verlo en general y en particular a la vez para no estar cortado por plazos de indicaciones para que pudiera verse al mismo tiempo acá la discusión cómo van las indicaciones en qué sentido se arma el proyecto porque eso también de repente incide en si uno lo aprueba o no lo aprueba en general eso por sí habría acuerdos sobre eso me parece bastante porque realmente como hay cosas profundas eso hace que podamos realmente ver si hay cambios que hay que hacer de verdad ¿les parece? para pedirle a la sala ¿se acuerda? eso compañero subsecretario muchas gracias presidente efectivamente son las 5 yo anoté solo para decirles que 13 puntos no tengo la capacidad de responder todo sin embargo perdón el subsecretario por educación son 5 minutos y nos vamos ni siquiera no se preocupe presidente es porque porque la sala está pedida pero por usted nos quedamos le agradezco profundamente no pero quería yo solo quería mencionar lo siguiente que quería solicitarle que muchos de estos puntos yo los complemento en la próxima sesión creo que este proyecto merece una discusión en detalle hay hartos elementos que se plantearon acá que requieren una profundización mayor que nosotros como ejecutivo la podemos aclarar hay hartas imprecisiones también es parte de la discusión o sea lo tuvimos esto también en la discusión en la cámara entonces a mí me gustaría aclararlo porque hay cosas que se han planteado acá que de Frentón no están en el proyecto o que es bueno aclararlo para que no nos llevemos la impresión de que hay ciertos puntos que no se están llevando adelante solo quiero decirle dos cosas presidente y ofrecer y solicitar más bien si es posible poder profundizar en una próxima sesión primero es que sería bueno también poner a disposición las presentaciones que se hicieron en la cámara de diputados en la comisión porque ahí presentaron las asociaciones presentaron alcaldes expertos distintos actores carabineros de Chile también y creo que hay hartas cosas que han hecho que el proyecto que llega acá al Senado es producto de un trabajo no es el proyecto que presentó el ejecutivo y como se ha manifestado acá yo creo que el proyecto que llega acá no es producto de improvisación ni mal trabajo sino que se escuchó a actores asociaciones y a municipios y por eso se hicieron las mejores entonces creo que con eso tenemos que también considerar el proceso legislativo previo porque se escuchó a hartas instituciones y personas y en segundo lugar y con esto cierro porque creo que los 13 puntos que anoté claramente no los voy a poder responder aquí en términos generales efectivamente hay una parte de este proyecto que viene a hacerse cargo regular y reconocer cosas que hoy se están haciendo y que no están en la ley y eso claramente es parte del proyecto como decía la senadora es importante y en segundo lugar y esta es la opinión que nosotros hemos manifestado como ejecutivo y particularmente con las asociaciones de municipios es que esto también busca mantener y sostener el rol preventivo de los municipios sin cruzar esa línea y es válido y legítimo que se puedan tener discusiones respecto a policías municipales lo que hemos planteado nosotros sin embargo y los distintos municipios de amplios y diversos sectores políticos es que aquí hay que mirar la evidencia de lo que ocurre en países latinoamericanos no europeos respecto a las policías locales y las policías municipales y más que nada transformarnos en cuerpos preventivos de cercanía y fortalecerlo y si hay que fortalecer la labor policial discutamos y fortalezcamos la labor policial como lo hemos hecho particularmente en este gobierno pero creo que esto y lo que nos convoca es una tarea que es meramente para el trabajo municipal así que presidente toda la disposición a seguir profundizando tengo 13 puntos que anoté y claramente no es el momento ahora para que los podamos muchas gracias a todos a los invitados a los expositores y se levanta la sesión para que usted gracias a los expositores y se levanta la sesión y se levanta Gracias.